Buenas tardes Vamos a esperar unos segundos, unos minutitos Para que empiecen a conectarse y poder Tener a la mano o estar Enterado de las disposiciones que está tomando Aurideas en este contexto Muchas gracias, estamos teniendo ya una buena participación Como lo mencionaba al inicio, vamos a esperar unos pequeños instantes Para que la conexión pueda llegar a todos y a la mayor cantidad de personas Y esto nos permita también transmitir los mensajes que queremos dar Y las iniciativas que podamos tener desde Aurideas Mi nombre es Jorge Sandoval, soy jefe nacional del programa Aurideas Estamos solidarizados con todo el país, con todas las personas Por la situación que está atravesando el mundo Por la presencia de la pandemia Pero hoy en día nos convoca Tener la visión sobre un grupo, un sector económico Que de por sí ya viene siendo, ya de por sí es bastante vulnerable No solamente por la diversa intermediación Que hay en la cadena productiva y en la cadena comercial Sino que además es un sector Que se ve en este tipo de crisis mucho más afectado Entonces ya para ir entrando al detalle Vamos a esperar unos breves instantes Ya hay bastante público que se está presentando Y ya daremos la formalidad del caso Entonces muchas gracias por los saludos Muchas gracias también a todos por los comentarios Que han ido dejando en la publicación Que me he tomado, he invertido el tiempo Para poder leerlos detenidamente Hay unos comentarios muy positivos Por lo cual les agradezco mucho Hay algunas sugerencias de mejora Y que también se agradecen Porque todos los comentarios Y las críticas positivas vienen bien siempre Y nos lleva a tratar de mejorar día a día Bueno, ahora yo creo que ya tenemos una audiencia Entonces que ya está esperando el tema Mencionaba mi nombre es Jorge Sandoval Soy jefe del programa Agroideas Este programa tiene una creación De hace aproximadamente unos 10 años Y en estos 10 años ha tenido un incremento Un desarrollo y una intervención Bastante buena a nivel nacional Empezamos con el incentivo Uno de los incentivos El que mayor nos ha tocado Es el incentivo para los planes de negocio De adopción de tecnología Pero no solamente es eso Porque conforme ha ido avanzando el tiempo Hemos entrado también a la intervención A través de los proyectos de reconversión productiva Y desde el año pasado Incluso hace más de un año Ya hemos tomado La dirección y orientación de Procompite Pero lo que hoy nos lleva Lo que mencionaba al inicio Era que la situación económica del país Por la presencia de la pandemia A nivel mundial Nos ha afectado a muchos A todo el país Pero hay poblaciones Mucho más vulnerables que otras Y en este caso Lo que mencionaba al inicio Estaba referido al sector agrario A ese sector que es vulnerable Que ha tenido muchos problemas Algunas cadenas más que otras Pero en líneas generales Los problemas económicos Por los que atraviesa el país Y el sector agrícola Son muy evidentes En ese contexto El Ministerio de Agricultura Ha tomado una serie de medidas Para poder apoyar A estos pequeños y medianos agricultores Y una de esas medidas Que ha tomado Corresponden a Agroideas Entonces brevemente Les quisiera explicar Qué es lo que hace Agroideas Agroideas interviene En la pequeña y mediana Agricultura familiar A través de planes de negocios Y proyectos de reconversión productiva Los planes de negocios Ya los que están participando Estoy leyendo los comentarios Muchos de ustedes Saben cómo funciona Agroideas Y las dos piezas claves De funcionamiento de Agroideas Se centran en dos variables críticas Que a veces definen el éxito O el fracaso de la intervención La primera es la asociatividad Agroideas participa Dentro de Bajo el supuesto De los agricultores asociados No podemos entrar a acompañarlos Si todavía están dispersos Tenemos un incentivo Que los apoya Para poder organizarse Hay un reconocimiento De los gastos Al 50% Que les permite Ayudar a la formalización Pero Si es necesario Porque el plan de negocio Lo que busca es La rentabilización La rentabilización del negocio En el que está Cada uno de ustedes Y para poder tener rentabilidad Necesitamos tener Producción Tanto en cantidad Como en calidad Y eso La producción en cantidad La va a garantizar La asociatividad Y eso es importante Y la segunda variable crítica Para poder Avanzar en estos planes De negocios Es Es el cofinanciamiento Las experiencias Que hemos tenido Algunos de los que están Allí participando Saben muy bien Que uno de los éxitos Del programa Es Que se le ha pedido Al agricultor Se le ha pedido A esa pequeña organización Aportar económicamente Y eso Hace que El agricultor Se comprometa Mucho más Con los objetivos Del plan de negocios Eso como primer Como primer Como una primera línea La segunda Y no menos importante Son los proyectos De reconversión productiva Tenemos Hay agricultores Que en el cultivo En el que están Ya no Le significa Una rentabilidad Ya los ingresos Económicos Son de nulos Incluso ya están En pérdidas Entonces Lo que se les propone A estos agricultores Es Cambiar de cultivo Y para eso Los acompañamos Durante tres años Por lo menos Para que puedan Instalar un cultivo Que les permita Mayor rentabilidad Entonces Estos en líneas generales Los dos planes Digamos Los dos caminos Que tiene Agribeas Para poder Intervenir De la mano Con ustedes Se mencionaba Al inicio De unas medidas Que ha tomado El Ministerio de Agricultura Y el Poder Ejecutivo Para apoyar A esta pequeña Agricultura familiar Y son Lo que se ha dispuesto Que sean 65 millones Que es presupuesto Del Ministerio de Agricultura Que sean Encaminados A través De las formas De trabajo Que viene desarrollando Agribeas Agribeas Tiene participación A nivel nacional Tiene En estos momentos Hemos llegado A la suma De mil 328 millones Perdón 1,328 planes De negocios Que significan Aproximadamente 600 millones De soles Que hemos intervenido En este tiempo Y eso no lo hemos Hecho solos Lo hemos hecho Acompañado de ustedes Las organizaciones agrarias Los pequeños agricultores Esa pequeña Agricultura familiar Es el que Da el sustento A nuestro trabajo Es el que Nos ha permitido Avanzar Y tener Mucha intervención En determinadas regiones Me están preguntando Ahí A qué hora Vienen las preguntas Las preguntas Van a empezar A A A fluir Vamos a tener Una dinámica Lo que quería En primer lugar Es dar un panorama General De lo que hace Agribeas Las líneas De intervención De Agribeas Y vamos a empezar Ya definiendo Cómo pueden participar A través de Agribeas Tengan en cuenta Además Que en la mañana El presidente Ha anunciado Que se amplían Hasta el 10 de mayo Me parece En la cuarentena Entonces Aprovecho para comentarles Que Agribeas En este tiempo Ha seguido funcionando Hemos seguido Arrajatabla Y de manera estricta Las recomendaciones Y los pedidos Que nos ha hecho El presidente de la república Para mantenernos en casa Para guardar la distancia Para salir Si es estrictamente necesario Y dentro En ese contexto Hemos seguido Atendiendo Para las organizaciones Que tienen Planes de negocios Que están En ejecución No se preocupen Los desembolsos Han seguido Tanto para los proyectos De reconversión productiva Como para los planes De negocios Eso no se ha detenido Estamos atendiendo Y estamos poniendo A su disposición Todos los medios Virtuales Que puedan Con los que contamos ¿Para qué? Para que puedan presentar Las solicitudes De desembolso Para que puedan presentar Sus no objeciones Para que puedan presentar Su expediente De primer desembolso Para los nuevos PRPs Y además Hemos puesto a disposición La de un correo electrónico Para el cual Pueden escribir O al cual pueden escribir Y puedan Seguir avanzando Sus procedimientos Eso es lo que corresponde A los planes de negocios Y los proyectos De reconversión productiva Que ya han venido Ejecutándose Eso Luego Tenemos planes de negocios Que ya han venido Trabajando O sea Hay dos En el tema De los planes de negocios Hay dos Digamos Dos escenarios Hay algunas organizaciones Que están actualizando Su plan de negocios Porque data Han sido aprobadas Hace más de tres años Y lo que están terminando Es La actualización De esa inversión La actualización Del nuevo escenario De ese plan de negocio Que suele ser distinto De hace tres años Y El segundo escenario Son los nuevos planes de negocios En ambos Los hemos seguido atendiendo Los planes de negocios Que se encuentran En un proceso De actualización Siguen ese proceso Y a través De los especialistas De la unidad de negocios Pueden seguir enviando Su plan de negocios Actualizado Para poder empezar La firma del convenio Y la próxima ejecución En lo que corresponde A los planes de negocios Nuevos A los que han venido Ya Este Que han tenido Que culminaron La parte de su elegibilidad Y ya han tenido Un avance En la formulación De los planes de negocios También los hemos ido atendiendo Y en este caso Lo que quería comentarles Es que Dentro Para los que han presentado En algún momento O han trabajado Con Agroideas Saben que Una parte fundamental De la evaluación De un plan de negocios Es la verificación De campo En estas circunstancias Es imposible Hacer la verificación De campo Pero No por eso Vamos a dejar De evaluar Ese plan de negocios Entonces Lo que se ha hecho Es un cambio En el procedimiento interno ¿Para qué? Para que esa verificación De campo Previste en el proceso De evaluación Sea trasladada Al momento De la ejecución Del plan de negocios Es decir La evaluación Va a continuar Sin la verificación De campo Eso ya está decidido Ya está normado De forma interna Y lo que se busca Es avanzar Y prueba De ese avance Que estamos teniendo Es que El día de mañana A las 9 de la mañana Vamos a tener Un consejo directivo Brevemente ¿En qué consiste El consejo directivo? Estos planes De negocios Nuevos Que se han presentado Que ya tienen La versión final De su evaluación La aprobación final La hace Un consejo directivo Presidido por el viceministro Ya nos ha dado fecha Y el día de mañana Estamos aprobando Un paquete De nuevos planes De negocios Lo que les pido Es que Los que ya tienen Elegibilidad Las asociaciones Que ya tienen elegibilidad Y puedan Ya tengan su plan De negocio avanzado Se pongan en contacto Para poder Avanzar también En la formulación De su plan de negocio Y volver a presentarlo No sé si para mañana Pueda ser Pero sí para el siguiente Consejo directivo Que está previsto Para la primera semana De mayo Entonces Eso es lo que corresponde A la evaluación De los planes de negocios También tenemos Organizaciones Que están al primer nivel En el sentido De que están todavía Cumpliendo los requisitos Para la elegibilidad De sus organizaciones Entonces Estas organizaciones También se han seguido Atendiendo Y lo que queremos Ahora es Continuar con ese trabajo Los medios Tal vez No sean los adecuados Porque estábamos Acostumbrados A ir a la unidad regional O presentar físicamente El documento No Es imposible Hacerlo ahora Pero sí estamos Hemos puesto a disposición Un correo electrónico Que ahora lo voy a dar Es trámite documentario Arroba agroideas.gov.pe Y lo repito Para que puedan Para que puedan anotarlo Y puedan escribirnos No solamente Con su solicitud De elegibilidad Sino que además Puedan hacernos Las consultas Que si Si no llegamos A concluir Con todas las preguntas Que están poniendo En la transmisión Las vamos a atender Créanme que Es una Es una prioridad Del programa La atención A estos pequeños Y medianos agricultores Son nuestra prioridad Y vamos a ver La manera De que esos 65 millones Que ha dispuesto El Ejecutivo Para ejecutarlos A través del Ministerio De Agricultura Y a través del programa Agroideas Llegue en el momento Adecuado Entonces Me he explayado un poco No sé si entraba Dando algunas respuestas De las que ya han ido Poniendo La dinámica Que viene ahora Es Yo voy a ir leyendo Las preguntas Que puedan ir Que me están Trasladando Y les voy a dar Una respuesta Espero que sea La más adecuada Si no les satisface La respuesta Les pido Encarecidamente Que vuelvan a escribirnos Si no es por el correo electrónico O me olvidé De comentarlo Es Trámite documentario Arroba Agroideas Punto Gov Punto Pe Y les recomiendo Que en el asunto Pongan el nombre De la organización Y si no tienen el nombre Porque todavía no están conformados Pongan Identifíquense Y consulta Los vamos a atender Entonces Washington Espinosa Habrá apoyo Para la región De Madre de Dios Para la región De Madre de Dios Estamos a la espera De que el Ministerio de Agricultura Nos apruebe Dos proyectos De reconversión productiva Ya los tenemos formulados Esa es la parte De la reconversión productiva Hemos seguido trabajando Pero la dinámica Es distinta Porque la aprobación No la hace el consejo directivo La aprobación De los proyectos De reconversión productiva La aprueba directamente El ministro El señor ministro Con una resolución ministerial Ya está En el Ministerio de Agricultura Dos proyectos De reconversión productiva Para la región Madre de Dios Y anuncio Uno más Para la región De Dequipa Roger Martínez ¿Se cambiará el cronograma De expedientes De Procompite En las regiones? Eso es un trabajo Que vamos a desarrollar Con las regiones Tenga en cuenta Que Procompite Si bien es cierto La orientación Y las herramientas Las tiene a cargo El Ministerio de Agricultura A través de Agroideas En lo que corresponde A materia agraria El presupuesto Y todo el fondo concursable Depende del gobierno regional Entonces Si hay Si La pregunta ¿Se cambiará el cronograma? Vamos a ver Sería bueno Que identifiquen De qué región Estamos hablando Porque puede que en la región O en la municipalidad No haya Un fondo concursable Entonces Podemos generarlo también Pero si es bueno Que si Estamos hablando De Procompites Que identifiquen La región O la municipalidad A la que hagan referencia Gema ¿Por qué piden tantos requisitos Para la presentación De planes de negocios Teniendo en cuenta Que las organizaciones No cuentan Con el apoyo técnico? Efectivamente Los requisitos No son negociables Y uno de los requisitos En el que más Nos detenemos Es en el tema De la constancia De posesión O título Del terreno En el título El que lo tiene Lo puede presentar El que tiene constancia De posesión También lo puede presentar El que no tiene constancia De posesión También puede avisarnos ¿Por qué? Porque las municipalidades Ya tienen la potestad Desde enero del 2020 Para poder ellas Emitir un certificado Una constancia De posesión Los requisitos No son engorrosos No son nada engorrosos Y se los puedo asegurar El que A la persona Que crea Que el requisito De elegibilidad Es demasiado engorroso Que lo avise Por interno A ver Dónde está El obstáculo Para poder ayudarle Darle salida Eso en la parte De elegibilidad En la parte De los planes De la formulación En sí De los planes De negocios Tengan en cuenta Que la responsabilidad Es de la organización Y contrata A un consultor Sin embargo Sin embargo Y esta es otra De las medidas Que hemos tomado La decisión Que hemos tomado Para poder llegar Más rápido A estas organizaciones Hay organizaciones Que es imposible Que puedan contratar A un formulador Que los oriente Que les presente Una propuesta Adecuada Lo estamos asumiendo Desde Agroideas Estamos dando La facilidad Para ayudar A formular Esos planes De negocios A través De la unidad De negocios El panorama Es distinto No queremos Dejar desatendidas A ninguna organización Que se presente Al programa Y si tienen Inconvenientes Para formular El plan De negocios Nosotros Los vamos a ayudar Diego Buenas tardes Hay algún requerimiento Si el agricultor Se ha formalizado Como empresa Agroindustrial Hay el mismo apoyo O varía en algo Lo que les mencionaba Agroideas Trabaja Con asociaciones Y esa asociación Es cualquier tipo De asociación Empresa privada Organización Pequeña Son todas Las variables Previstas En la ley General de sociedades Cualquier tipo De asociación Debidamente registrada En registros públicos Y en su lado Anthony Siesken ¿Cómo puede acceder El pequeño productor A los proyectos De reconversión? En los proyectos De reconversión Incluso podemos ayudar A las personas naturales ¿Cómo? Pónganse en contacto Muéstrenos O ayúdenos A identificar Ese terreno O esa necesidad De ese pequeño Mediano O mediano productor Tenga en cuenta Que los proyectos De reconversión productiva La formulación La hace agroideas La documentación La da la organización La persona natural Entonces Esa formulación Nos corresponde Hacerla Y el acompañamiento Lo tenemos Hasta que La organización Empiece con la primera producción Y que esa primera producción Les permita Cubrir los costos Y gastos Azucena Magda Los que no pertenecen A ninguna organización Pueden asociarse Y presentar su proyecto A corto plazo En el cortísimo plazo Lo pueden hacer Asóciense Y si no pueden asociarse Nosotros los orientamos Para ver cuál es La mejor manera Pero una pieza fundamental Es la asociatividad Les dichucos Los planes de negocios Que se presentaron Antes de que se cierre La ventanilla Se pueden seguir Con el trámite Les tengo que comentar Y les tengo que aclarar Y también ha salido En nuestras redes sociales Que la ventanilla De agroideas Nunca estuvo cerrada Los expedientes De planes de negocios Que necesiten presentarlos Bienvenidos sean Estamos totalmente Con ventanilla abierta Para recepcionar Sus solicitudes Tanto de asociatividad De gestión De planes de negocio De adopción de tecnología O proyectos De reconversión productiva Celina Chávez Las familias Pueden participar Sin asociarse A otras personas Tienen que asociarse Tienen que tener Personas Tienen que ser Personas jurídicas Eso sí Si es una familia Podemos Trabajarlo Bajo el proyecto De reconversión productiva Pero necesitamos Ver el caso Pero sí Lo importante Y lo fundamental Es la asociatividad Manuel Escalante En estos días No se puede avanzar Con elaborar Un expediente De no objeción Ya que los proveedores En este caso De maquinaria agrícola No están atendiendo Se sugiere dar un plazo Hasta que pase Este periodo de cuarentena Igual Igual que Lo que hemos estado comentando Si tienen algún problema Avísenos Avísenos Porque Tenga en cuenta Que el trabajo virtual Se sigue dando Si hay algún problema Con el expediente No objeción Si ya está listo Nos avisan Si el proveedor No contesta Haremos las gestiones Para ayudarlo Para ponernos en contacto Con ellos Pero La no objeción Los desembolsos Todo está atendiéndose Chavi Buenas tardes Para Lambayeque Aparte de Cuyas ¿Qué otra clase De animales Están trabajando? Mira Ahí tenemos Trabajando Un proyecto De cabras Y la región Lambayeque Tiene más de uno De los cultivos Y tema De ganadería También Que pueden presentarlo No hay ningún inconveniente El señor Portugal ¿Por qué los documentos Que aceptan para elegibilidad Son sólo títulos Registrados por SUNAR Y constancia de posesión reciente? Si en el instructivo Dice cualquier documento Cualquier documento Que muestre O que demuestre Feacientemente Que es posesionario Del terreno No hay ningún inconveniente No solamente es título Sino Una constancia de posesión O algún documento Que nos indique Oye Este señor Esta señora Es dueño De este terreno Cátel Meléndez Para el tema De asociatividad ¿De cuántas personas Deben conformar Para presentarse al programa? Te comento En promedio Deben ser aproximadamente 20 personas ¿Para qué? Para que el plan de negocios Pueda tener la rentabilidad adecuada ¿Podemos aceptar 5? Podemos aceptar 5 No hay ningún inconveniente Sin embargo Cuando eso lo traslades Al plan de negocios Vas a ver Tú misma Te vas a dar cuenta Que no es rentable Por la cantidad de producción Que implica solamente 5 personas Hola Para reconversión agrícola ¿Se puede participar Con 10 hectáreas? Se puede participar Con 10 hectáreas Caloliva ¿Considera un monto Para el servicio De formulación En planes de negocios Y reconversión? En reconversión La formulación La hace el programa La asume el programa Por ley En cuanto a los planes De negocios La formulación De los planes de negocios Va a depender Del tamaño De la inversión Y de lo que implique Hacer el plan de negocios Hay unos En el instructivo De planes de negocios Lo que establece Que el programa Cofinancia Hasta máximo De 3 suites Pero eso Tenga en cuenta Que la formulación Es entre el formulador Y la organización Y eso es un contrato privado Entonces el monto Lo tienen que definir Entre la organización Y el formulador Y luego Se incluye En los servicios A cofinanciar Juan Carlos Lapele Con respecto A Procompite He entendido Que Agroideas Puede financiar O cofinanciar Un concurso Que impulse Una municipalidad No Lo que Agroideas Hace es Orientar Ese concurso ¿Por qué? Porque en el tema De Procompite Hay dos temas Bien definidos Uno es la parte Administrativa Que es Como la municipalidad O el gobierno regional Implementa administrativamente Un fondo concursable Para Procompite Esa es la primera parte La segunda parte Es lo que corresponde Ya al plan de negocios Como agroideas Lo que hacemos Es orientar Y facilitar Pero el financiamiento De los planes de negocios Están Vienen con presupuesto Propio De los gobiernos locales Y gobiernos regionales Patti Si tengo tierras Y quisiera invertir También podría acceder A estas ayudas Por supuesto Pero Lo que te pido Es que te puedas Asociar Para poder Presentar un plan de negocios Que sea rentable Y sobre todo Sostenible en el tiempo Yuli Castillo En cuanto a los socios ¿Cuál es la cantidad mínima De asociados? Ya hemos comentado Francisco Arenas Somos una asociación Con 100 hectáreas Pero aún no llega A Chavimochis Por las tierras ¿Pueden financiar Algún proyecto Para extraer agua? No Ahí sí En el tema de agua Tenemos una dependencia Que está encargada De ese tema Entonces Ahí no podemos entrar Porque no es Nuestra competencia Nuestra competencia Son planes de negocio Y proyectos de reconversión productiva Esa es nuestra especialidad Si hay alguna consulta Que tengamos que hacer La hacemos Y tenemos Como parte del Ministerio de Agricultura Tenemos el soporte De Senasa De INIA Del PCI De la Autoridad Nacional Del Agua Y todas las entidades Que nos dan el soporte Para atender Algunas circunstancias Que como abridas Se nos escapan de las manos ¿No? José Alonso Aranda A los productores forestales De proyectos Ejecutados por un proyecto Del Minagri Proyecto especial Alto Guayaga También aplica agroideas Y de qué manera Hay que ver el caso Hay que ver De qué se trata De qué proyecto forestal Estamos hablando Ten en cuenta Que el proyecto forestal Hay una parte Que es muy a largo plazo Y el programa A largo plazo No interviene Miguel Quispe ¿Una comunidad es considerada Una forma de asociación? Correcto ¿Una comunidad es considerada Una forma de asociación? David Guaman Buenas tardes ¿Existirá algún apoyo Para aquellos productores Que no están organizados? Los que no están organizados Tienen otra Tendrían que organizarse Para participar Dentro del programa Agroideas A través de un plan de negocios Pero como persona natural Ten en cuenta Que también está Lo del bono agrario También está De la inclusión O la inversión De 150 millones Para la generación De empleos temporales Pero eso ya es A nivel sectorial Como Agroideas Como persona natural No tenemos Un incentivo propio ¿No? ¿Qué más? En Huancabelica Se está implementando Agroideas Y de ser así ¿Con quién nos contactamos? En Huancabelica Claro que se está Este Tenemos Tenemos unidad regional Allí No tengo a la mano Ahorita la dirección Pero lo que te sugiero Es que Nos escribas Un correo electrónico O por mensaje interno Trámite documentario Arroba Agroideas Y te ponemos en contacto Con Ciro Que debe estar por ahí Escuchándonos Para que Puedan establecer Mira En este consejo Directivo de mañana Llega un Buen paquetito De planes de negocio Huancabelica Para aprobación ¿Qué prioridad Tienen los camellios Domésticos Bastante prioridad En el caso De Agroideas También identifica Algunas Cadenas Y algunas regiones Y algunas regiones Que son sensibles Más sensibles Dentro de todo el espectro De la agricultura ¿No? El tema de los camellios Sudamericanos Está atravesando También un problema grave ¿No? Por el tema del precio De la fibra de alpaca Etcétera ¿No? Entonces Lo que queremos Es tener un acompañamiento Financiar planes de negocios La propuesta Que estamos trabajando Para Puno Para Arequipa Para Ayacucho Incluso para Pascua En el tema de camellios Es financiar plantas Pero para eso Tenemos que Estar de la mano Con ustedes Tenemos el soporte De la dirección general Ganadera Que nos ayuda A tener Este Para validar Las propuestas Que se presentan Pero mientras No tengamos La propuesta presentada No podemos avanzar ¿Cuentan con algún formato Del plan de negocios? Por supuesto Que contamos Con un formato Del plan de negocios Lo puede descargar Si tuvieran alguna duda O inconveniente Estamos a su disposición Para tener Para que ustedes No tengan ninguna excusa Y decir Esto es muy complicado Estamos en una época En que Estamos facilitando todo Para que las organizaciones Puedan presentarse Y aprovecho Y hago un paréntesis Tenemos regiones Que nos desbordan De planes de negocios Y puedo mencionar Cajamarca Puedo mencionar Puno San Martín Piura Amazonas Nos han desbordado A planes de negocios Pero si llama la atención Que no podamos tener Presencia en Tana Que no podamos tener Mayor presencia En Moquegua A pesar de que estamos allí Que en Tumbes Nos podamos tener Más presencia Tenemos presupuesto Para poder atenderlos Pero necesitamos Que ustedes nos acompañen Que ustedes Nos presenten solicitudes Que nos transmitan Si tienen algún inconveniente Y nosotros De inmediato Podemos Nos ponemos a su disposición Para sacar adelante Ese plan de negocios ¿Qué hay para el sector café? ¿Cómo se permitirá El tema de las expropiaciones? Ahí en el tema De las expropiaciones Con la disculpa del caso No puedo comentar Nada al respecto Porque no es de mi competencia Y no sé si se refiere A las exportaciones O las expropiaciones Y sobre todo A la cosecha Que ya está a flote Y no dejan salir A los cafecultores El que tenga algún problema Con este caso De trasladar su producción Por favor Lo podemos dirigir A través del ministerio Pero si tienen a la mano Nuestro correo electrónico Los podemos orientar Tengan en cuenta Que este tema De la inmovilización Social Viene desde el ejecutivo Pero si tenemos un caso Porque si se está permitiendo El traslado de productos Nos comenten Para poder orientarlos ¿No? ¿Puedo participar Para pastos mejorados? ¿Para ganado? ¿Vacunas en Cajamarca? Por supuesto que sí Y hay muchas experiencias De eso ¿Qué cadenas productivas Recomiendan ustedes Para la zona de Huaraz? Esa es una identificación Que la tienen que hacer ustedes Nosotros simplemente Validamos la propuesta Que ustedes Nos presenten Aprovecho En Huaraz Estamos Por el tema de la cuarentena Se nos quedó pendiente La inauguración de oficina Pero puedo anunciar Que ya estamos trabajando Ya tenemos una oficina En Huaraz Y ahí van a también Tener la posibilidad De presentar Sus solicitudes Y presentar Sus inquietudes Milita Ríos En Reconversión ¿Quiénes del ministerio Apoyarían con el apoyo A los productores A juntar su documentación Como análisis de suelos Georeferenciación Constancias? Mira Eso Está Es responsabilidad De la Eurideas Los análisis De suelo Es importante Porque al ser Un cultivo nuevo Necesitamos plantear Un plan de fertilización Adecuado Si tienen algún inconveniente Como lo han presentado No es novedad Que no puedan tener El análisis de suelo O no puedan contratarlo Y tal Lo está asumiendo A Brideas La georeferenciación ¿Qué más mencionaba? Los análisis de suelo Eso Lo asume Brideas Las constancias De títulos Ustedes las tienen No nosotros Ustedes las tienen Y al que le falte Que nos también Nos lo comente Para ver La salida Que se le pueda adecuar Y orientarlo También a través De las municipalidades O los gobiernos regionales Porque ya tienen La potestad De emitir Constancias de posesión Ricardo Encinas ¿En cuanto a Amazonas Se puede presentar Planes de negocio Una adopción De tecnología En crianza De ovinos Y caprinos Por supuesto que sí Karina Para Perdón Franklin Turano Somos una cooperativa De productores De jengibre ¿Podemos acceder Al proyecto? Por supuesto Hay que analizar La propuesta Que presentes Y evaluamos Pero la pueden presentar Para reconversión ¿Se puede sustentar El terreno Con contrato De compra Venta Por un juez De paz Cuando el terreno Tiene antecedente Registral? Hay que evaluar El caso Es un tema legal Que lo ve nuestro departamento Pero hay que ver Lo único que hay que evaluar Allí Si es que el juez De paz Tiene competencias Para emitir Ese tipo de documentos Y puedo poner un ejemplo Yo no puedo Como especialista En planes de negocios Yo no puedo Yo no tengo competencias Para emitir una receta Por ejemplo Médica Entonces el juez De paz Si lo puede hacer Si está En sus competencias Nuestro departamento Legal Lo evalúa Y puede pasar Pero eso Es una consulta Más de un departamento Legal Si tienes el documento Igual Te sugiero Que nos lo comentes A través del correo electrónico Para darte la solución Exacta Para el caso De derivados lácteos Se cuenta con las instalaciones Y parte de equipos ¿Agrividad financiaría La implementación Con los equipos De que faltan Movilidad para la copa Y traslado de producción? Por supuesto que sí Y lo hemos hecho Lo hemos hecho En Arequipa Lo hemos hecho En Apurímat Hay planes Para financiar Transformación artesanal De un producto agrícola Por ejemplo Para hacer Mermeladas Frutas No hay ningún inconveniente Pueden presentar la propuesta Lo único que buscamos En ese caso Es que el mercado Este asegurado El hacer la planta Para transformación O ofrecer un valor Agregado al producto Se puede hacer Lo podemos hacer Pero Tengan en cuenta Que si estamos hablando De un plan de negocios Que busque una rentabilidad Para la pequeña Y mediana agricultura familiar O para la organización agropecuaria Tiene que sustentarse Con un mercado Quien te va a comprar Si está la propuesta No está definido El mercado También podemos Apoyarnos en Cierra y Selva Exportadora Para que nos brinde El soporte adecuado O para que nos ayuda A identificar el mercado Hay planes Judit Somos de comunidades nativas De la selva Podemos postular Por supuesto que sí Agroideas promociona Cursos de actualización En la elaboración De planes de negocios Agroideas no brinda cursos Agroideas no es una entidad Educativa que brinda cursos Lo que hacemos son Talleres de orientación ¿Por qué? Porque un curso De capacitación Tiene que estar a cargo De una institución educativa El que tenga dudas O la persona Que pueda Agrupar A determinado Público Que necesite Una orientación En un determinado O la formulación De planes de negocios Encantados de ir Bueno Hay que ver Cómo se desarrolla El tema de la cuarentena ¿No? Pero podemos hacer Un asesoramiento virtual Podemos hacer clases virtuales Talleres virtuales Pero clases Como las entendemos No Preferimos llamarlos talleres Porque eso es lo que podemos hacer Somos posesionables En terrenos heriazos Tenemos agua También puede ser financiado Hay que presentar La propuesta Para evaluarla En principio Este El contar con agua Es un avance Bastante Bastante importante Porque muchas De las organizaciones El tema Del agua La disponibilidad hídrica Es un tema complicado Y delicado ¿No? Entonces Es importante Que si ya cuentan Con el agua Tengan la forma Formal De demostrarla ¿No? Entonces Pero sí Se puede Se puede evaluar También Ana Abollaneda En Apurima No tenemos una oficina De Uribeas ¿Cómo podemos hacer Para presentar Nuestras propuestas? Este Mira Ahí te han respondido Ya Ya está respondida Tenemos oficina En Apurima ¿No? Alexander Paredes Estoy en su auditor San Martín Si quisiera un programa De reconversión productiva Para mi asociación ¿A quién tendría que buscar O qué trámites En San Martín Tenemos también Unidad regional Me comprometo A que una vez Finalizado esto Al que tenga Al que no tenga La dirección exacta Por favor Que lo escriba O por favor Las personas que están Acompañándome en las redes Que respondan A Alexander Paredes Con el nombre De nuestro responsable En la unidad regional Su número telefónico Y su correo electrónico Tenemos Eber Sánchez Con respecto a la elegibilidad La constancia de propiedad Puede darle a la municipalidad La puede dar la municipalidad No hay ningún problema Le recomiendo que Revisen una resolución Es la 29 de 2020 De enero de 2020 Ahí van a encontrar Al detalle En Cañete Se trabaja en terrenos Arrendados ¿Se podrá trabajar Con ellos? Ahí la respuesta Es tajante No Si yo quisiera Construir un terreno Lógicamente No voy a construir Mi casa Perdón Si yo quisiera Construir mi casa No lo voy a construir Un terreno alquilado Si yo voy a invertir Con ustedes O el programa Va a invertir Con ustedes Durante tres años Lo lógico Es que tengan Que sean ustedes Los posesionarios O los titulares De ese terreno ¿Por qué? Porque el contrato Alquiler Tiene una vigencia Temporal Acaba el alquiler Hay problemas Con el arrendatario No sé qué Y la inversión Que ambos hemos hecho El programa Como la organización Se puede venir abajo Entonces Por eso evitamos Los contratos De arrendamiento Como comunidad ¿Qué requisitos más Debo presentar Para participar? Ningún requisito más Simplemente Lo que te pido Es que presentes Como comunidad La El acta de constitución La directiva Donde está nombrada La directiva Tu padrón de socios Todos los socios Deben tener Su DNI Presentar su DNI Y los socios Deben acreditar La posesión del terreno Que son Posesionarios del terreno Y es la No hay ninguna diferencia A las comunidades nativas No los Sí A las comunidades No las tratamos De distinta forma No, no, no Acá Todos somos iguales Los requisitos Se le exigen A una o a otra O sea Ahí no hay ninguna Diferenciación Miriam Sánchez Buenas tardes En Distrito Pancasu Oxapampa Ya Región Pasco Hay una cooperativa De socios Productores de cacao ¿Se pueden presentar Plan de negocio El financiamiento Será este año O el próximo? Depende Depende Ten en cuenta Que cuando se apruebe El plan de negocios Lo que se aprueba De inmediato Es el plan operativo anual Y ese plan operativo anual Responde Al ciclo fenológico Del cultivo No vamos a adelantar Una compra Que no se va a utilizar ahora Un insumo Que no se va a utilizar ahora Entonces Si el plan operativo De acuerdo al ciclo fenológico Del cultivo Implica Poder hacer la compra Este año Se hace la compra No hay ningún problema Una consulta ¿Cuántos socios mínimo Y máximo Postulan a los proyectos Supongo que se refiere A los planes de negocios Hemos hablado De aproximadamente 20 socios Para poder manejar Una producción adecuada Y el máximo De socios No lo tenemos Como un límite El límite Para nuestros planes De negocios Los marca La cantidad De UIT El plan de negocios Tiene que ser Hasta un máximo De 300 UIT Ese es lo máximo Que podemos Cofinanciar Como programa Por ahí se mide Somos zona De Zona agrícola Y agropecuaria En la región San Martín No estamos En ninguna asociación ¿Cómo podemos Participar En Agroideas? Asóciense Nosotros Los asesoramos Los orientamos A través De nuestras unidades Regionales Lo hacemos Lo venimos haciendo Hasta ahora Charly Reina Somos zona Ya esto Ya lo hemos Leído En Tana Los productores De aceituna De oliva Todavía siguen Teniendo Su mercadería En mi caso Yo tengo 110 mil kilos De aceituna Y la aceituna Se cayó al suelo De 1 o 2 soles Nos puede ayudar De alguna forma La municipalidad De Ayarada Los palos No hacen nada Mira Podemos Si quieres Ponerte en contacto Con Interno Para ver A través No sé si Con cierre exportadora Nos puede ayudar A conseguir algún tipo De mercado Pero el trabajo Que desarrolla Agroideas Es a través De un plan De negocios Entonces Podemos plantear Un plan de negocios Para evitar A futuro Este tipo De acumulación De producción Que no sale Al mercado Kevin ¿Es posible Instalar una pequeña Planta de proceso De fibra De alpaca En Puno? Si tienes La propuesta Apúrate Preséntala Es posible Marisela Cafferata ¿Se puede invertir Con equipos Para riego Etnificado? Por supuesto Que sí Explicar por favor El proceso De presentación De PNT Sencillo Brevemente El plan de negocios Tiene tres etapas Una primera etapa Es la parte documentaria Que llamamos El proceso De elegibilidad En ese proceso Lo que hacen Las organizaciones Es decir Mira Yo estoy constituida Aquí está mi número De root Aquí está mi constitución Y todo Soy Los miembros De mi directiva Están debidamente Identificados Aquí están Este es mi padrón De socios Mi DNI Mis certificados O constancias de posesión O título de terreno Y la propuesta Del plan de negocios Es esta Es una primera etapa En cuanto presenten Esos documentos Les aseguro Que nosotros Corremos con la elegibilidad Una vez que se presenta La elegibilidad Ya se da la elegibilidad Se presenta El plan de negocios Y es allí Donde las organizaciones Suelen contratar A un formulador Para que les ayude A armar la propuesta Sin embargo Lo que les mencionaba Si tienen algún inconveniente Alguna duda De cómo plantearlo O todavía tienen inconvenientes Como para empezar A formularlo Píanos Píanos Orientación Nosotros lo vamos a ayudar Y la tercera parte Es ya la ejecución En sí Una vez que pase La evaluación Del plan de negocios Esto se lleva Consejo directivo Como el día de mañana Vamos a tener uno De forma virtual Lógicamente Después de la aprobación En consejo directivo Lo que viene es La firma del convenio Y la preparación De los planes operativos Anuales Y el desembolso Buenas tardes Jorge Quirós En la provincia De Motupe Estamos promoviendo La asociación De agricultores Fruteros para exportación A partir de Cuando podemos empezar Los trámites Para optar Desde ahora Ahora mismo Escribe un correo Insisto Trámite documentario Arroba Agriideas Punto G.O.B. Punto P Y lo puedes Lo pueden Este Lo pueden Y pueden Presentar Fran Díaz ¿Cómo puede ayudarnos Con las aceitunas En Arequipa? El precio en campo Es 0.50 A un sol máximo En el tema de precios Lamentablemente No podemos hacer nada Es el mismo caso Que comentaban anteriormente En el tema de las aceitunas ¿No? Podemos tratar De identificar O orientar A esta organización O a estos productores A través de Si exportadora O a través del Ministerio de Agricultura Para que puedan incluso Poder participar En estos mercados Intinerantes Pero Como agriideas No tenemos No podemos Intervenir En el tema De mercados Ni de precios Podemos orientar Un plan de negocios Que permita No sé Un tipo De industrialización Y tal Pero lo podemos Trabajar De esa manera ¿No? El señor López Buenas tardes Si un grupo De profesionales Se asocian Para hacer proyectos Parte de la institución De agriideas Podría entonces Dar apoyo En la formulación Para proyectos Mediante De forma presenciada A lo virtual Mediante ¿De qué manera Se solicitaría El apoyo? Insisto Escríbanos un correo electrónico Para que puedan Para poder Asesorarlos Si ya tienen un avance Podemos revisarla La idea es que El tiempo Que demora Nuestra evaluación Sea lo más corto posible Y depende De nosotros Buena parte Pero también Depende de ustedes Y estoy viendo Nombres De varios Formuladores Conocidos Que preguntan De los tiempos Y tal Pero Créanme que Desde agriideas Estamos tratando De agilizar Todos los procesos Pero debe haber Respuesta De esos formuladores Los formuladores Deben estar A la expectativa Del correo electrónico Que insistan Hay algunos Formuladores Que presentan El plan de negocios Y se olvidan Y luego El presidente De la organización Tiene que estar Llamando Y claro El formulador Nunca se apareció ¿No? ¿Qué más? Si un grupo De profesionales Se asocian Para hacer proyectos Sí, ya lo hemos Comentado Una organización Ya cerró El plan de negocios En el 2014 ¿Puede volver A presentar En esta etapa Como otro producto O como otro cultivo? Lamentablemente No La ley nos impide Que haya Un segundo beneficio Justamente Para poder Llegar A más Organizaciones ¿No? Tengo hongos Comestibles En producción Con este producto Puedo participar En agroideas Depende de lo que se plantee No tenemos restricción En cultivos Salvo que sean cultivos Que impliquen Un periodo largo De desarrollo Para la producción ¿No? Porque tengan en cuenta Que el programa Tiene una vida útil De tres años Entonces no podemos Comprometernos Con un cultivo Que va a dar Aquí a los diez años Por ejemplo ¿No? En tema de cultivos Esa es la única restricción Lo otro va a depender De la propuesta ¿No? De la propuesta Que se presente ¿Una EIRL En rubro agrícola Puede acceder A la inversión Y asesoría De agroideas? Por supuesto Que sí John Yupanke ¿Tiempo en aprobar Un plan de negocio Para agroideas? El plan de negocio Lo aprueba El consejo directivo Yo lo que más me preocuparía O preguntaría Es ¿Cuánto se demoran En evaluarlo? Esa es la pregunta Más que la aprobación La aprobación Se hace en una hora Porque el consejo Bueno, lo que demora Es la exposición ¿No? Pero El consejo directivo Que mañana se reúne A las nueve de la mañana Los que han presentado Planes de negocio Por favor A partir del medio de ella Podrían empezar a preguntar Por sus planes de negocios ¿No? Pero como les digo Más que el periodo De aprobación Me preocuparía más En el periodo de evaluación Y eso depende Tanto de agroideas Como de la organización Somos una asociación De productores de Cuy En el Valle de Mantaro Junín Necesitamos centro de beneficio Transporte de venta Pero la contrapartida Es muy difícil Para nosotros Mira La contrapartida Es un tema Que no podemos negociar Sin embargo Lo que podemos hacer Con la organización Esta que me acaba De mencionar Que no Que tiene problemas Dedicada al tema De Cuy Lo que podemos hacer Es ayudarnos A conseguir un crédito A través del Fondo AgroPerú Presentamos a la organización Le decimos Mira Este es el plan De negocios De la organización Y esos créditos Son a una tasa De 5% Y tengan en cuenta Que lo que Lo que deben Digamos financiar Es Normalmente El 20% Del plan de negocios ¿No? Entonces Las salidas Las podemos hacer No podemos negociar Decirles No te preocupes Por tu contrapartida Eso no lo vamos a hacer No se puede hacer Lo que sí podemos hacer Es orientar A las organizaciones Que tienen O les falta La contrapartida Para ver la manera De cómo se puede Cómo se pueden financiar ¿No? José Luis Ernaqué Tengo una asociación Recién creada Este año Podemos participar Tenemos como proyecto Ganado Y también Siembra de Pitajaya Mira El INEA Nos acaba de enviar Una Una información De la Pitajaya Porque no tenemos Experiencia En ese cultivo Dentro del programa Pero no significa Que no la podemos No podamos invertir Con ustedes Lo podemos hacer Y si es nueva Tampoco pasa nada La podemos atender Robert Delgado Por favor Coméntenos ¿Cuánto es el monto De financiamiento De un plan de negocios? Un máximo Y un mínimo ¿Y cuánto debe cubrir Agroideas Y la organización? Hay tres Hay tres Modalidades O montos De inversión ¿No? Agroideas Puede financiar El 80% El 70% Y el 60% Hasta un máximo De 300 UIT Ese es nuestro monto Si el plan de negocios Es hasta 125 UITs Agroideas Cofinancia El 80% Si el plan de negocios Está entre 125 Y 256 O 286 No estoy seguro ¿Ah? 286 UITs Financiamos Hasta el 70% ¿Ok? Si supera Si supera Las 286 UITs Y hasta 300 UITs El programa Solamente Financia Hasta el 60% O sea Los montos varían De acuerdo al monto De la inversión general Raquel Condori En reconversión productiva ¿Hasta cuántas hectáreas Por productor Puede financiar Agroideas O hasta qué monto Puede financiar La cantidad de hectáreas Está establecida En los instructivos Son hasta 20 hectáreas Por socio ¿No? Entonces Los montos Va a depender ¿Por qué? Porque Es un cultivo nuevo Puede ser Palta Puede ser Espárrago Puede ser Mandarina Puede ser Banano orgánico Que hemos financiado Puede ser Cacao Madre de Dios Entonces Si necesitamos O sea Se invierte Lo que se necesita Ni más Ni menos Víctor Manuel ¿Cómo hago para postular Desde Andahuaylas Apurímac Hay oficinas Vuelvo Ya está contestada Tu pregunta Ya tienes allí Estoy viendo La respuesta Hay oficina En Apurímac Charly ¿Podemos realizar Una planta de procesamiento En derivados De caña de azúcar En la provincia De San Martín Sector No leo bien esto Zona cañera Por supuesto que sí Tenemos experiencias Lo que te sugiero Es que Nos solicites Por interno ¿Qué experiencias Tenemos En producción De En derivados De caña de azúcar En el norte En Piura Hemos instalado Plantas de procesamiento De caña de azúcar Y les va bien A las organizaciones El señor López ¿Tendrán algún correo Específicamente Que podrían brindarnos Para poder pedirles Apoyo en la formulación Del proyecto? Perfecto Esta es información Pública Les voy a dar El correo Del jefe De la unidad De negocios Que lo pueden acceder A través de nuestra web También Es el señor Mario Rivero Mrivero Arroba Agroideas Punto Gov Punto Pe Es información Pública No estoy Dando ninguna Ninguna información Secreta Esto lo pueden ver En la página web Y le pueden escribir Pueden identificar Su problemática Pueden Que Por Cuál es la situación De su plan de negocios Y pedir asesoramiento Ya ¿Existe algún límite Con la antigüedad De una organización O asociación? No Antes si teníamos Ese límite De los tres últimos años Pero ahora no tenemos Hemos flexibilizado Ese requisito Buenas tardes De Tumbes ¿Qué planes de negocios Están haciendo por acá? Y se puede presentar Alguien como persona Jurídica Empresarial La persona jurídica Ya lo hemos hablado Gracias por la pregunta De Tumbes Y hago un llamado A Tumbes Tumbes Tenemos En este año Tenemos una sola Elegibilidad Y el cultivo Relacionado Es el cultivo De limón No es posible Yo sé que hay organizaciones Pero es cuestión De decisión Y promuevan también A través de sus Autoridades locales El acompañamiento Para que puedan Acercarse A Agroideas Las puertas De Agroideas Están abiertas Tenemos también Personas Que están trabajando En Tumbes Pero no es posible Que tengamos Una sola solicitud En Tumbes En Guaral ¿De qué forma Podemos recibir Asesoría Para la producción De harina De yuca Y buscar mercado Interno Y externo Agroideas Podría ayudarnos Para conseguir Un crédito Para la instalación De maquinaria El crédito Lo podemos orientar Si es una organización Agraria Lo podemos orientar A través del Fondo AgroPerú Como les he comentado Anteriormente El mercado Si ya tienen El producto Si gustan Nos pueden escribir Para trasladarle La consulta A C.R.C. La exportadora Que es La entidad Dentro del ministerio Que se encarga De la búsqueda De mercados A ver si Lo podemos conseguir A través de ellos ¿Podría presentar Un plan de negocio De una planta De sombreros A base de fibra De alpaca Y ovino Por supuesto No hay ninguna restricción Reitero Los productos Los productos Los productos Los pueden presentar Sin embargo Es importante Que se haya hecho Una debida Identificación Del mercado Esto Es una exigencia Debido a que Necesitamos El mercado Si no Los productos Por más maquinaria Que pongamos Por más Inversión Que hagamos De manera conjunta Si no tiene mercado No va a tener salida Y los ingresos No van a darse ¿Podemos ser beneficiarios De Agroideas Si ya somos beneficiarios En otra entidad En este caso El PENIPA Si El PENIPA Es un proyecto Es un programa Que corresponde A otro ministerio Como Agroideas Si pueden presentarse César Cárdenas Buenas tardes Uno de los requisitos Para el acceso Al programa Agroideas Es que Una de las áreas De todos los socios Sea igual o mayor A 20 hectáreas Lo que descarta Muchos pequeños productores No No Hemos apoyado Y César Cárdenas Déjame decirte Que eso De que sea Igual o mayor A 20 hectáreas No es así No es así Y prueba de ello Es que tenemos Organizaciones Que han participado Con socios De una Dos O tres hectáreas Eso Si lo quiero dejar Claro ¿Por qué? Porque los instructivos Son públicos Lo que les estoy diciendo Lo pueden encontrar También en la web Del programa Y pueden descargarlo Y ahí se van a dar cuenta Que la exigencia No es 20 hectáreas No Eso no es así Marisela Caférata ¿Se puede intervenir Con una asociación De producción De flores Para construir Un centro de producción Para clasificación Y empaque De las flores? Lo mismo No tenemos restricción Los requisitos Van a ser los mismos Para todos Sin embargo Es importante Reitero El mercado Elías Cisneros Buenas tardes La contrapartida 100% de efectivo Correcto Gracias por tu pregunta Porque si debo Debo decirles Y debo recalcarles Que el éxito Del programa Se debe A que ustedes Como organización agraria Se han comprometido Con un porcentaje De financiamiento Con 20 Con 30 Y en algunos casos Con 40% De la inversión Y es un aporte monetario No se permite Valorizaciones Ese es uno De los éxitos Del plan de negocios Dentro de Agroideas Deipi Por esta emergencia No podemos viajar Hasta las oficinas ¿Cómo se puede presentar? Reitero Para la elegibilidad Y la presentación Del plan de negocios Trámite documentario Arroba Agroideas.gov.pe Lo pueden Pueden escribirnos Podemos atender Las solicitudes A través de esos medios Si están considerando El producto Maca Derivados Y de cuántas personas Tienen que estar En una organización Nosotros no consideramos Ningún producto Agroideas no dice Voy a financiar Este producto O este otro producto O determinado producto No Agroideas lo que hace Es evaluar Los productos Los cultivos La propuesta De plan de negocios Que la organización Nos presente Lógicamente Tiene que estar Debidamente sustentada Técnica Y financieramente Una empresa nueva Menos de un año De existencia Puede presentarse A un fondo de Agroideas Puede presentarse Lo ideal es que Que tenga experiencia En trabajo organizativo Pero si no lo tiene También lo podemos apoyar Rosmeri Agroideas está apoyando A productores alpaqueros Y de qué forma Planes de negocios Lo que tengo en la mano Lo que tengo en la mano Es que mañana Entran al consejo directivo Para aprobación Cuatro planes de negocios Dentro del sector Camelios Entonces Las propuestas Las estamos haciendo Las estamos atendiendo Y los Camelios Es una cadena productiva Muy sensible Que la queremos atender Y cuatro planes de negocio Por lo menos De lo que tengo Reportado hasta ahora Porque siguen entrando Planes de negocio Para mañana ¿Ok? O sea, sí César Cárdenas Buenas tardes Uno de los requisitos Nuevamente Ya lo hemos contestado Francisco Javier Si estamos Morosos en el sistema Financiero Pueden participar Agroideas Lo que permite Es que los socios Que presenten La organización Tengan problemas Hasta un máximo De 20% La directiva Si no es negociable La directiva Si tiene que estar Haber cumplido Los compromisos Que adquirió ¿Por qué? Por un tema De ejemplo Y porque En algún momento Que la organización Quiera solicitar Un crédito Los que se presentan Son los directivos Y si un directivo Está mal informado Lógicamente No va a Jorge Quirós Si mi plan de negocios Es aceptado Por Agroideas También podría hacerlo Postular para apoyo En Cofide Para Aumentar las cantidades Exportables de mango Yo te puedo responder Por Agroideas Cofide No sé Qué restricciones Tenga Si tiene alguna Restricción Para no haber recibido Otros planes De negocios Por otra entidad No lo sé Y Solo un segundo Que se está Como apagando Ya Ahora sí Disculpen Y seguimos En caso de que Una organización Haya sido beneficiada Con un Procompite regional ¿Puede postular Agroideas? Por supuesto que sí Es más Estamos Identificando Estamos tratando De identificar A estas organizaciones Que han sido Beneficiadas Con un Procompite A nivel Nacional ¿Con qué Intención? Con darles Para darles Un complemento Financiero Para hacerlo Participar De un plan De negocios Con Agroideas Con el objetivo De fortalecer La intervención Que ya ha hecho El gobierno Local O gobierno Regional O sea La respuesta Es sí En ¿Dónde me quedé? Ya Willy Se puede concursar Con una asociación De cuatro socios De crianza Avícola Para automatización De las granjas Con cuatro socios No sé Qué tan rentable Sea La propuesta Entonces Lo que te sugiero Es Evaluarla Para ver Si es rentable Con cuatro socios ¿No? En principio No tenemos Restricción Para el tema Avícola Hace años Se evaluó Una propuesta De gallinas Criollas Entonces Pero Es cuestión De analizar La propuesta Para ver Si con cuatro No podría Dar una respuesta Si no tengo El análisis Adecuado Ahora mismo ¿No? ¿Qué aspectos Importantes Toman en la evaluación De los planes De negocios? Ahí sí Quisiera detenerme Un segundo Y por favor No, no Todavía Paren Las preguntas Me refiero A las que están Manejando redes ¿Por qué? Porque los criterios La unidad de negocios Dentro del programa Es la unidad Especializada En la evaluación De los planes De negocios Y los criterios Son básicamente Dos Los que van dirigidos A los criterios Técnicos Del cultivo O la crianza Y la parte financiera Nos han presentado Muchas propuestas Que se han ido Cayendo en el camino Porque no tenían Soporte técnico Y puedo mencionar Algunos ejemplos Instalación Por ejemplo De palta Y al segundo año Tener un rendimiento De 15 toneladas Por hectárea No tiene sustento Entonces Esos son los criterios Que ve la unidad De negocios Es que hay un plan De fertilización Adecuado Si es que proponen Insumos Que haya una Que el perfil Del asistente técnico Sea el adecuado Si es que solicitan Asistencia técnica Que la mecanización Del campo Esté garantizado Si es que proponen Una mecanización Del campo Entonces Son cosas ahí Y luego La parte financiera Que haya rentabilidad ¿Por qué? Porque tengan en cuenta Que este fondo Es no reembolsable Este no se devuelve La parte que invierte Agroideas No se devuelve No se devuelve Las organizaciones Lo asumen Y la rentabilidad Que se genere Es para ellos Pero si buscamos Que haya rentabilidad Si las organizaciones Presentan una propuesta Que no se sostiene En el tiempo Lógicamente Va a ser complicado Se ir avanzando ¿No? Entonces Esos son los criterios Que se toman ¿No? Para extracción de madera También pueden participar Ahí no Porque es un tema Ya forestal Y en el tema forestal Si es cierto Entramos en ese tema No podemos Ser forest Es el que tiene que Darnos la orientación En ese caso ¿Qué aspectos importantes Toman en la evaluación De los planes de negocio? Ya lo hemos ido comentando Este Que el plan de producción Este bien planteado Que el plan de ventas También esté planteado Yo Este Aquí en este caso Hablando de los criterios Para la evaluación Tiene que tener Buen sustento Debido a que Así como el refrán Dice Papelito aguanta todo El Excel También aguanta todo El Excel Haciendo una movida En una celda Hace que el plan de negocios Tenga una rentabilidad De menos 20 A 300 Por ciento Entonces Los criterios Son netamente técnicos Y de mercados Si estamos hablando De un producto Que va a tener salida comercial Tenemos que adecuarnos Al precio que está Y la proyección Que hagamos Tiene que ser Un precio Una proyección De precios Real Y que se pueda conseguir Si no vamos a estar Financiando planes De negocios Que en el documento De Excel Es rentable Y luego Nos encontramos Con una gran sorpresa A la hora de ejecutarlo Rafael López ¿Organizaciones De la reserva Pacaya Samira Pueden recibir apoyo? Por supuesto que sí Por supuesto que sí Las Este Las Consultas Siguen llegando Espero que Que hayamos podido Dar respuesta A todas Sus inquietudes A sus consultas Ya no me están pasando más Estoy leyendo ahí Que también están ayudándome El equipo Para responder Algunas preguntas Sí Hay un ratito Ahí hay más Alfredo Buenas tardes Para los planes De negocios En vacuno La asociación Que tenemos Ya cuenta Con el manejo De leche fresca Ahora se requiere Una planta De procesamiento Para derivados lácteos Perfecto Planteala Tenemos experiencia En la instalación De derivados lácteos Insisto La planta De por sí De derivados lácteos No es problema Nuestro problema Surge Cuando los derivados lácteos No tienen el mercado Allí vienen Los inconvenientes ¿No? Entonces La propuesta La puedes presentar Se va a evaluar Y hay experiencias De que hemos aprobado Este tipo de planes De negocios ¿No? ¿Cuándo se realiza La visita de evaluación Después de la aprobación De la elegibilidad? Como mencionaba al inicio La verificación de campo Es una parte importante En la evaluación Del plan de negocios Sin embargo Debido a las circunstancias Por las que estamos Atravesando Es imposible Poder trasladarnos Para hacer una verificación Verificación de campo Entonces Lo que se ha hecho Una decisión interna Y ha sido consensuada Con el consejo directivo Es que Esta verificación De campo No se haga En el proceso De evaluación Del plan de negocios Se va a hacer En la parte De la ejecución Quiere decir Que si una organización Presentó un plan de negocios Se evalúa Bajo los supuestos Que se presentan En el expediente No hay verificación De campo Que lo corrobore Corrobore No Creemos en lo que presentan Llega la aprobación Se aprueba El plan de negocios Una vez que se aprueba El plan de negocios Hay Se viene la firma El convenio Y después de la firma El convenio Viene la verificación De campo Antes del inicio De los desembolsos Si cuando se hace La verificación De campo Vemos que lo que Decía el expediente Va en contra De lo que se encuentra En campo Simplemente Se hace una reestructuración Del plan de negocios Y va a tardar Va a tardar más En empezar la ejecución ¿No? Pero La evaluación De la verificación De campo Hoy por hoy No es un impedimento Para la evaluación Del plan de negocios Eso es lo que quiero Que les quede claro ¿Puede una misma cooperativa Postular con dos propuestas? Adoción de tecnología Y reconversión productiva Muy buena pregunta Mira Lo pueden hacer Pero no en paralelo ¿Por qué? Porque La ley De la reconversión productiva Lo que nos Lo que nos prohíbe Es Atender A organizaciones Que ya han sido Beneficiadas Por agroideas A través de los planes De negocios Pero nos ponen Un lapso de tiempo Si han sido atendidas Dentro de los tres años Antes de la presentación De la solicitud Del proyecto de reconversión No la podemos atender Pero si el plan de negocios Se presentó Hace más de cinco años O sea Ya pasaron los tres años Que mencionan Los instructivos Se puede atender Por eso digo Plan de negocios Y proyecto de reconversión En paralelo No La TARA En valor agregado ¿Se puede financiar? Por supuesto que sí Por supuesto que sí La experiencia que tenemos Ahora mismo En TARA Ha sido en Cajamarca Y me parece Uno en Ayacucho No estoy seguro Pero en TARA Que en Cajamarca Se la nombra Como TAYA Si hemos participado Si hemos intervenido No hemos tenido experiencia En valor agregado Pero insisto No es ningún inconveniente Lo importante es Evaluar y garantizar El mercado Freddy Ludeña En Piura ¿Dónde podemos acudir Para la orientación Y en la formulación De una propuesta De un proyecto productivo De producción De panela granulada? Mira Comentarte que En Piura En panela granulada Tenemos por lo menos Ahora Por lo menos 14 organizaciones Que se han sido beneficiadas Entonces Dirígete por favor A la unidad regional Al señor Hernán Silva Por favor Si le pasan Ahí en el comentario Que ha hecho Si le ponen los datos De la unidad regional de Piura Para que te pueda orientar Para la presentación Si no Por favor Nuevamente Trámite documentario Arroba Agroideas Punto GOV Punto PE Tenemos un trapiche Caña de tecnología Bueno Es parte de la misma pregunta ¿Podemos completar Los módulos que tienen? Por supuesto que sí Heraldo ¿Pueden recibir apoyo Las organizaciones Que hacen derivados Lactos? Por supuesto que sí Leonardo Mamani ¿Alguna restricción Sobre planes de negocios En repoblamiento Y crianza de vicuñas? Ese es un tema Que habría que evaluarlo ¿No? Y ahí Me voy a Me voy a Apoyar En la dirección general Ganadera Porque es un tema Que le corresponde A ellos ¿No? Si la dirección general Ganadera No pone ninguna restricción Porque son En este caso Ellos nos brindan El soporte Nosotros atendemos El plan de negocios Pero siempre Lo que tratamos En agroideas Es Apoyarnos En nuestras entidades ¿Por qué? Porque tenemos Lo mencionaba INEA SENASA La dirección general Agraria Agrícola Dirección general Ganadera SERFOR Y hacemos las consultas Siempre que se presentan Este tipo de No inconvenientes Sino de cosas nuevas Para el programa ¿No? ¿Cuál es el presupuesto Mínimo Para un plan de negocio? El presupuesto mínimo Lo va a depender Lo van a Lo van a decidir Ustedes No nosotros El programa Apoya Por socio Hasta cuatro UITs Y hasta un máximo De trescientas UITs Por organización Entonces Si es menos Es menos No hay ningún problema ¿No? Gian Carlo Pedregal Arequipa Ustedes nos apoyan Para la producción De los productos Como la uva Pero no para la comercialización ¿Se podría hacer Una alianza Con otro ministerio Para comercializar Comercializar Los productos Por supuesto que sí Mira En el tema De la comercialización Los planes de negocios Son pocos Los que recuerdo Ahora mismo Que incluyen Un tema de ferias De acceso a mercados Y todo ¿No? En el caso de Uva Siempre ha estado dirigido A la instalación O a la mejora En la producción ¿No? Sin embargo A tu pregunta Lo que está Ahora trabajando El ministro Es hacer una Digamos Hacer un Un proceso Que incluya Al 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 Amiris Al 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 Tipo de problemática O al tipo De producto Que tenga la organización Si es un producto Que ya está A nivel de exportación Podemos Trasladarlo A que tenga un apoyo A través de Al Al ¿No? El ministro Está Proponiendo Y está Atrás de esto Para que funcione para que fluya estas etapas, estas diversas etapas por las que atravesan las organizaciones y que sea atendido por el ministerio que corresponda. Y llegamos a la pregunta 100. César Salazar, ¿la elegibilidad lo aprueba Agroideas, Lima o la unidad regional? Te comento. La unidad regional lo que hace es hacer todo el filtro, hacer todo el filtro de la... Hoy por hoy ya, hoy es hacer todo el filtro de la parte documentaria para la elegibilidad y lo traslada a Lima ya debidamente filtrado para que Lima emita el informe de elegibilidad. Sin embargo, también es preciso anunciar y comunicar que estamos trabajando la plataforma y el soporte para que las unidades regionales sean las responsables de emitir el informe de elegibilidad. Esto con el objetivo de agilizar los procesos, de que no perdamos uno o dos días entre que viene a Lima, regresa a la unidad regional, se comunica a la organización. No. Queremos agilizar. Estamos en este proceso de flexibilización, de lo que se pueda flexibilizar. Queremos atenderlos, queremos llegar a ustedes, queremos estar con ustedes. Sin embargo, hay ciertos procesos que no podemos flexibilizar. Estamos trabajando, como les digo, la propuesta para que la unidad regional sea la responsable de la emisión del informe de elegibilidad. Y esto espero anunciárselos en poco tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo ha quedado... ¿El programa apoya a la mejor producción de PACA? Sí. Ya también están contestando ahí de Auroideas en algún comentario, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo siempre nos queda corto. Siempre va a quedar alguna duda o una repregunta. Lo que les quiero comentar es que... o lo que les quiero pedir... Que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna problemática, tal vez, con Auroideas, por favor, escríbanos. Escríbanos. Si no escriben a trámite documentario, arroba Auroideas.gov, lo pueden hacer a los correos de nuestras unidades regionales. Entonces, les pido encarecidamente que visiten nuestra web, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque a través de las redes sociales transmitimos información, transmitimos todos los acontecimientos que estamos haciendo, estamos trabajando a pesar de la cuarentena, seguimos trabajando de forma virtual con el objetivo de atenderlos a cada uno de ustedes. Ustedes son nuestra principal preocupación. ¿Por qué? Porque sabemos que atrás de ustedes no solamente hay una organización conformada por socios. No, porque atrás de ese socio hay una familia. Y esa familia es la que necesita la intervención del Estado. En este caso, hemos centrado la propuesta, esta herramienta que debo comentar es nueva para mí. Hemos centrado en la intervención del programa y hemos centrado a apoyar o a levantar algunas dudas que se puedan tener. Probablemente surjan muchísimas más. Probablemente se hayan quedado con ganas de seguir preguntando y les agradezco su participación y me comprometo a atender cada una de las consultas, cada una de las sugerencias, cada uno de los problemas que pueden ayudarnos. Pero para eso necesito conocer eso. ¿Qué es lo que les pasa? Por favor, escríbanos, utilicen nuestras redes. Y si no tienen el contacto de la unidad regional, escríbanos al correo que les he proporcionado. Agradezco nuevamente su participación. Disculpenme si no me he extendido en alguna pregunta para poder darles una respuesta adecuada. No hay opción ahora a la repregunta por este medio, pero agradecerles su participación, agradecerles que hayan podido tener este espacio, que me hayan permitido llegar a ustedes. Y me comprometo a tener más de una intervención a través de este medio. No solamente con el tema de Agroideas, sino ya vamos a plantear, o sea, sí como Agroideas, pero vamos a plantear ya temas específicos. Tal vez la parte de elegibilidad, la parte de la evaluación de los planes de negocios o los proyectos de reconversión productiva. Y que sepan que Agroideas sigue trabajando. Sigue trabajando a través de nuestras unidades regionales, sigue trabajando a través de nuestra sede central y vamos a atender todo lo que esté al alcance de nosotros. A las elegibilidades nuevas, a los planes de negocios nuevos, a los desembolsos de esas organizaciones que ya están encaminadas. Y nada, no quiero extenderme más tiempo. Y nuevamente agradecerles por su tiempo, agradecerles también por comprometerse con nosotros, con esa pequeña agricultura familiar que tanto nos necesita. Muchas gracias y como último mensaje, por favor, a seguir cuidándonos en esta cuarentena, a seguir manteniendo las distancias para que no se siga ampliando, para que podamos volver a una normalidad que no va a ser igual a la que hemos tenido, a los que hemos estado acostumbrados. Muchas gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad.